muy buenas chicos bienvenidos a mi canal una vez más soy Marquez G en este vídeo os traigo el análisis de la ROM AOSIP que salió el 19 del 2 del 2020 es una ROM 1 oficial lo cual no tenemos actualizaciones oficiales y si sale pues una actualización pues tenemos que instalarla a través del TWRP bien está basada en Android 10 por lo que veo aquí en el box de XDA dicen que no hay ningún bug o sea no hay ningún fallo pero si tienes algún problema pues que lo reportes en el foro para poder solucionarlo bien dicho esto os voy a enseñar la ROM es una ROM muy sencilla una ROM que apenas trae aplicaciones de fábrica más allá pues de ajustes el explorador de archivo la cámara que es la de MIUI tenemos también la aplicación de contactos una aplicación de galería tenemos Magis que lo instalado yo obviamente pero es una cosa opcional la aplicación de mensajes Play Store y el dialer para poder llamar o sea la aplicación del teléfono bien una aplicación o sea una ROM que va muy bien no trae apenas como ya digo aplicaciones no arrastra ningún tipo de fallo he probado pues como siempre digo perdón que le ha dado un poquito aquí a la cámara he probado siempre pues bueno ya sabéis que yo suelo hacer una recopilación de las cositas que he probado de la ROM y la verdad que esta me ha gustado bastante es una ROM que como ya os digo muy liviana muy rápida seguro que no os va a dejar en diferente a nadie y si queréis cambiar de MIUI pues pasar a esta pues la verdad que está muy bien bien con el tema de la entrada a la hora de iniciar la ROM por primera vez nos vamos a encontrar un wallpaper diferente que esto es una cosa que se agradece que no siempre vienen los típicos predeterminados que parece una tontería pero no lo es vamos a mirar la barrita de aquí arriba para poder ver qué cositas trae y bueno pues podemos quitar las notificaciones que son notificaciones flotantes cada vez que salta un whatsapp podemos ver que no salta el cuadradito o sea que podemos quitar la notificación y directamente sale el whatsapp arriba bien cositas que trae pues el menú de adb son a wifi eso sí buscar canción poder hacer una captura de pantalla cambiar el lenguaje del sistema el modo cafeína always un display información de la cpu que lo vamos a poner que creo que lo he quitado no si no me equivoco si está aquí vamos a ver qué información nos da ahí estamos lo tenemos aquí arriba vale vemos la temperatura la cpu y demás podemos darle podemos activarlo obviamente y volverla a quitar bien dicho esto vale el tema de la personalización me gusta no es que sea de las más llamativas trae un menú en ajustes que se llama o w l s next que me hubiera gustado que hubiese sido un poquito más sencillo pero bueno el nombre y aquí pues vemos que podemos cambiar la barra de estado los ajustes rápido las notificaciones la barra de navegación los botones del hardware la pantalla bloqueo y los gestos vale obviamente pues de fábrica venía con los botones virtuales pero yo ya estoy acostumbrado a los gestos y lo he puesto bien cada apartado como vais a ver tiene pues para poder modificar lo que queráis vale no me gusta que venga en inglés porque ya que deja utilizar la el idioma multilenguaje a la hora de iniciar la ron pues me da coraje que no esté traducido pero bueno son también palabras muy sencillita también ya sabéis que cuando pulséis lo que está pidiendo son cosas muy esenciales tampoco vais a notar nada son cosas que se pueden activar y desactivar no es que vais a toquetear algo y os vais a cargar el sistema así que le echáis un vistacito a cada uno de los apartados y listo vale bien el tema de la cámara por ejemplo os dicho que trae la aplicación de miui no trae la gcam pero se puede instalar sin problemas ya sé que este teléfono no hace falta que tengáis root sino que directamente instaréis en la pk que veáis por ahí y la que a mejor os funcione y listo y en ese sentido pues bien la barra de estado como ya os he comentado pues bueno hasta el wifi bluetooth gps y demás yo siempre suelo mirar por si incluyen algo más vale en este caso bueno es una barra de estado bastante normalita hay otras que traen muchísimas más opciones pero bueno esto es una cosa a gusto personal que yo siempre digo que con primas cosas vengan en ese apartado y no tener que ir estar yendo ajustes pues me mola la batería como siempre digo en todos los análisis de la ron dependerá mucho de la persona que use la ron siempre digo que no consume la misma batería un jugador gamer que es un usuario esporádico que utiliza el terminal simplemente para llamar a las redes sociales en mi caso que no soy un jugador gamer pues me ha dado mis 8 horas de pantalla de wifi y mis 5 horas y media en datos como viene siendo habitual en todas las ron con el kernel de serie bien los juegos ya os digo sin problema aunque aquí veáis que no tiene absolutamente nada instalado vale es que no me gusta que esté petada de de cosas he estado probando juegos como cloud duty mobile asfal y demás y la verdad es que han ido bastante bien o sea yo creo que en la línea general de todos los la ron no ha habido una cosa excesiva a la hora de decir oye ha ido mejor o peor que no la verdad es que ha funcionado bastante bien y listo bien también me preguntáis por el tema de la conectividad con el tema de android auto y si ahí me ha funcionado perfectamente en el coche mi coche no lo tiene integrado pero si hay un compañero que lo tiene y le ha ido perfecto el bluetooth y la conexión con mis dispositivos tanto como altavoces auriculares perfecto como siempre wifi datos sin problemas tanto en redes 4g como 5g el pago por nfc está habilitado y yo estoy utilizando open bank es una sucursal de santander como una subcontrata el gps perfecto lo he utilizado para ir de sevilla a jerez a cádiz y la verdad es que sin problema no me ha dado ningún tipo de problemas yo sí siempre suelo utilizar en vez de google maps utilizo whatsapp no sé si interfiere en algo pero bueno vamos a entrar en el apartado de ajustes vamos a ir a sonido y vamos a ver si tenemos la opción de poder dividir las llamadas de las notificaciones y en este caso parece ser que no normalmente suele estar por aquí un botoncito para poder desactivarlo vale pero no suele ser una cosa así tú la activa desactivas y puedes toquetear las barritas a tu gusto y no tener que estar bajando la llamada junto a la notificación eso es una cosa que no me ha gustado entonces en este caso no lo trae una cosa que por mí mal en ese sentido bien la huella en pantalla yo estoy utilizando la la verdad es que sigo insistiendo que es imposible que todas las rondes me den por el banco en la huella me han comentado que incluso por tener magics puede dar algún que otro problema a la hora de utilizarla pero yo estoy utilizando la y bueno ya os digo puede ser el cristal que también entiendo que cuando hacen lo de la huella en pantalla a la hora de fabricarlo no se utiliza con cristal pero yo estoy utilizando la y bueno como digo una de cal y otra de arena es una cosa que que tampoco bueno ya os digo ya yo ya me he ido acostumbrando en ese sentido a no utilizarla sino que directamente deslizo y la utilizo hay veces que es incluso para para que detecte el dedo me da problemas vamos a ponerla aquí un poquito más alejado para que lo veáis no sé la y a mí la sensación no me gusta cuando estoy registrando una huella de cómo va pero ya no en esta ron sino en general el terminal vais a ver vamos a esperar bueno de momento bastante bien yo creo que diría que es de las mejor ron que he probado que va el dedo el porcentaje de acierto es bastante alto bueno ya veis que queda bastante mejor que otras que he hecho el análisis bien más cositas la conclusión final que pasa que ha de la ron es que a mi parecer va muy bien es una ron que si no quieres tantas historias de capas ni nada perfectamente con esta versión que tienes ahora mismo funciona absolutamente todo sí que es verdad que bueno imaginaros que el día de mañana actualizan pues la ron y le meten no sé qué deciros imaginaros que os meten yo qué sé cualquier opción que no sé qué inventarme ahora mismo pero algo que no esté ya de por sí la ron no es necesario si te gusta lo puedes hacer pero perfectamente con la versión que yo tengo instalada va súper bien la versión que tengo instalada es la que sale directamente en el post a día de hoy que si te vas a la última versión te vas al enlace de mega que tienes en la caja de descripción la versión que corresponde a esta a esta ron obviamente es la misma que salió el día de inicio o sea es el 2 del 20 del 2019 vale en ese sentido pues bueno como os digo sin problemas estamos a 2019 y la ron pesa 672 megas o sea es muy liviana se nota en el sentido de la ron en el espacio etcétera etcétera y es por eso que os digo que me ha gustado bastante porque es muy 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 rápida o sea no tiene tanta floritura como otras hay otras que pesan 1,3 1,5 1,8 gigas y en ese sentido pues ya os digo perfecta así que bueno esta ha sido mis pequeñas impresiones sobre esta ron es muy fácil instalarla si queréis que la instale pues me dejáis un mensajito aquí en los comentarios oye esta ron me interesa puedes subirla y yo pues como siempre os traigo un vídeo y os traigo la instalación yo os digo que más o menos así creo que no me olvido nada he tocado batería he tocado cámara he tocado juegos he tocado dispositivos conectividad bueno yo creo que en ese sentido nada de hecho si te vas al post de XDA no reporta nada tiene simplemente dos páginas es una ron que está pasando bastante desapercibida y no entiendo el por qué porque mola bastante y bueno pues aquí voy a dejar mi vídeo para si alguien quiere ver pues oye pues esta ron me ha llamado la atención en XDA pero no he visto ninguna instalación tampoco me atreví a instalarla pues bueno pues ya está aquí el vídeo pues todos lo bicheáis oye pues me ha gustado lo que he visto o no me ha gustado y nada darle las gracias a los usuarios por colaborar en el canal porque cada día me llegan más comentarios sobre oye prueba esta ron prueba la otra y la verdad es que me gusta bastante que colaboréis con el canal entonces hace poco me mandasteis un mensaje el cual me dijisteis que estaban sacando las rebos la revolución OS OSP para el Mi 9T así que bueno desde aquí quiero daros las gracias por dejarme los comentarios y seguramente sea la siguiente ron que pruebe después de instalar esta ya la tengo descargada la probaré y demás así que nada chicos si os ha interesado este vídeo si os ha interesado este vídeo pues me dejáis un comentario y bueno si no os gusta pues le dais dislike y ya pues según el porcentaje de like y dislike pues ya sabré yo si lo traigo al canal o no lo traigo pero bueno echarle una miradita porque ya os digo mola bastante estoy viendo aquí los comentarios en el canal y por ejemplo Miguel Ángel me dice buenas marques me gustaría una revisión de las rebos OSPQ vale muchas gracias como ya os digo yo leo todos los comentarios estoy siempre pendiente de los comentarios que me vais dejando oye prueba esta ron prueba la otra y ya os digo que yo soy un loco de probar ron y subirla que yo no tengo ningún tipo de problema en ese sentido y hacer comentarios para que me digáis que otras ron habéis visto en XTA o por Telegram que muchas veces siempre están en Telegram y no en foros y cual os llama la atención y cual queríais ver en el canal así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima